Macaner lo había esperado por una eternidad, pero el 18 de abril termina. Desde España por primera vez en el Valle de Texas, completamente en vivo, Mago de Oz. Una leyenda del rock en español, Mago de Oz. Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor rey. Sábado 18 de abril, Bogus Ford Ford Event Center. Héctor Ortiz Promotions, marcando historia. Con el primer concierto en vivo en tercera dimensión. 18 de abril, venta de boletos en taquilla o Ticketmaster. Boletos VIP al 956-212-8081, 212-8081. Mago de Oz, en vivo, 18 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!